Atención animales, es tiempo de apagar sus celulares, no quiero que nadie hable, hola, no envíen mensajes, nada de twitter, ni parloteo molesto, comprende, y nada de preguntas. Este cine los invita a disfrutar la película en silencio. Llevamos nuestros celulares a todos lados, pero ahora la idea es que en determinados lugares podamos disfrutar de lo que estamos haciendo sin utilizar la tecnología. Lo que más disfrutamos en la vida no es algo que la tecnología pueda mejorar, esa es la filosofía de Graham Dugoni, el fundador de Yonder. Se trata de un estuche que impide que uses tu teléfono celular cuando no tienes que hacerlo. Cuando llevas el celular a un recital, por ejemplo, no están disfrutando tanto de la experiencia. Y no solamente te afecta a vos, sino también al resto de las personas que están en el concierto. La idea es crear espacios libres de celulares dentro de la sociedad. La tecnología de Yonder es sencilla. No implica complejos programas que cortan señales ni impide realizar llamadas. Se trata simplemente de un estuche hecho de tela de neopren que guarda el teléfono. El estuche está equipado con un microchip que lo sella e impide abrirlo a menos de que pases por una máquina que lo desactive. De este modo, al usuario le resulta físicamente imposible interactuar con el dispositivo. Nada de mensajes de texto, nada de tweets, nada de fotos. En el momento en que te vas del lugar, hay estaciones para abrir los estuches. Los pones en un mecanismo que lo desbloquea y recibís tu teléfono por el otro lado. El problema de los teléfonos en eventos artísticos es tan viejo como los teléfonos mismos. Hasta ahora, diferentes espacios han estado usando tácticas que dependían de la buena voluntad del usuario. En marzo pasado, el Teatro Germain Street de Londres anunció que comenzaría a usar una luz láser para apuntar a quienes se encontrara usando su teléfono durante un evento. Algo que regularmente ocurre en teatros de todo el mundo. Por ahora, Yonder está ganando popularidad. Muchos artistas comienzan a sumarse al servicio. Pero sus posibilidades no se agotan ahí, porque también se puede pensar para escuelas o para las casas. En 50 escuelas de Estados Unidos ya se está probando y se espera que llegue pronto también a Europa.